Y otro de los temas que sucedió en las últimas horas es la agresión a otro chofer de La Matanza. Se trata de un trabajador de la línea 622, esto sucedió en La Ferrer, en la zona de Villa Unión. ¿Qué pasó? Una persona le dijo, queremos bajar acá. No, era un lugar que no correspondía, que no estaba autorizado en el recorrido habitual de esa línea. El tema es que bajan en esa esquina y sorpresivamente una de las dos personas lo agrede al conductor con una botella que tenía hielo congelado. Fíjate la contundencia de este objeto, una botella más el hielo le produjo un corte en la ceja derecha, no pasó a mayores, pero terminó realmente muy consternado, muy aturdido el conductor que fue trasladado a un nosocomio para su auxilio. Sí, no pasó a mayores, pero esto nos recuerda el triste hecho en el que asesinaron a un chofer de la línea 620. Fue también lo mismo, por el recorrido, por no tener la sube, por una discusión menor. Por una discusión, exacto. Sí, el tema de la seguridad en los colectivos es una cuestión de vieja data. Recordamos que siempre cuando sucede un hecho similar o parecido, hay alguna medida de fuerza, algún reclamo y después la promesa de instalar cámaras de seguridad que supuestamente se empezaron a implementar en algunas líneas, no en todas. Eso es el dato que tenemos hace ya un tiempo. Sí, hay unas líneas 113, la 96, algunos ramales que lo tienen, no todos. Lo cierto es que continúa este pedido de cámaras de seguridad, la instalación de las cámaras de seguridad en los colectivos que llegan hacia el sur del distrito y además también de seguridad, ¿no? Exactamente, no solamente tener que vivir el momento traumático de un robo, sino también sufrir este tipo de consecuencias y agresiones a los choferes y también a los pasajeros. La última que tenemos a propósito de colectivos es que hay una medida, hay un paro sorpresivo de la línea Dota, pero en este caso por un reclamo salarial. ¡Gracias!